¡Luján! Este, luego podemos hablar. Es que ya me tengo que ir. No, 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 espérate, no me voy a tardar nada. Además, creo que me debes una respuesta. Sí. ¿Qué tienes tú que ver con las industrias Arelex? Verde. Pues, lo único que sé es que es una fábrica, ¿no? Mira, ¿sabes qué? No me estés tratando de tomar el pelo. Yo sé que estabas hablando de Arelex. Sí, sí estaba hablando de Arelex. Estaba hablando con ellos porque... Pues, por Alma Rey. Porque... ¿Ves el equipo este de porristas? Pues, necesita maquillaje. Entonces, Alma Rey me pidió que hablara con ellos. ¿Sí? Entonces, si ya no tiene más preguntas, pues, yo ya metí un quiso. Bueno, aquí está la dirección. Ay, ya se mojó. Bueno, ahí está la dirección. Tienes que estar mañana a las ocho en punto, ¿ok? Cuando llegues, tienes que preguntar por el señor García, que no se te va a olvidar el nombre, Luciano. Sí, monstruo. Ya, preguntando por ese señor, te dejan entrar sin problemas, ¿ok? Vientos. Bueno. Este, ya me voy, Luciano. Bye. Oye, aguanta, espérate. ¿Qué plancita, qué pasó? Pues, ¿qué onda, me voy vestido así? No, hombre, ¿cómo crees que te vas a ir vestido así? Así no te van a dejar entrar. Uy, uy, uy. Pues, ¿cómo crees? Mira, no te preocupes por eso de la ropa. Yo, este, voy a... Voy a conseguirte algo de ropa y te la traigo hoy en la noche, ¿va? ¿Segura? Sí, sí. Ya, espérate, porque son las únicas garras que tengo, ¿eh? Ok, bueno, ya me tengo que ir a ir. Ok, oh, espérate, ¿a dónde vas tan rápido? Mira, ¿te acuerdas el otro día que me viste saludatorio en una clínica? Sí, sí, sí. ¿Y monstruo? Bueno, pues, ahí es donde voy. Ahí está internada la mamá de una amiga, el cual me prohibió ir a visitarla. Pero yo, la verdad, es que sí la quiero ir a visitar y la voy a ir a visitar, ¿ok? Ah, ya sé que amiguito tuyo. Es el tal Teo ese muy fucurufo, ¿no? ¿Tu amiguito Teo? Sí, pues, bien. ¿Qué tal? Bebé, ¿de qué te ríes, perrón? Pues, que no entiendo cómo una chava como tú alguien le puede prohibir algo. ¿Listo? Aguanta, voy a limpiar la mente. ¿Eh? ¿Estás viendo? ¿Quién te está viendo? Vale, te está viendo. ¿Qué es el polo de tío o algo así? Eh, bueno, ya, no la hagas de todo, no estaba viendo nada. Estoy viendo si está sucio el volante y así. ¿Qué onda, José? Ni hace dos minutos que entraste y ya estás de vuelta. Me prohibieron verla, no me dejaron entrar a verla. ¿Qué? Sí. A ver, burrita, les dijiste que era la última vez que entrabas. Sí, les dije y ni así me dejaron entrar. Bueno, les dije, bueno, déjame dejarle un mensaje. Eso, así no me dejas verla un mensaje. No me dejaron, les valió queso. ¿Le quieres dejar un mensaje? ¿Sí? Se lo vas a dejar. No se lo voy a dejar, Luciano. Sí, ya te estoy diciendo que no me dejaron entrar. Tú déjamelo a mí. Yo entro, a mí nadie me conoce. Yo puedo entrar y darle el mensaje que tú quieras. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Qué bonita. Bueno, ok, vas a entrar y le vas a decir que yo me fui de viaje. No sé, que la selva me llevó. Bueno, no sé, el chiste es que tú le vas a decir que yo voy a regresar, ¿ok? No, escúchame bien. Dile que la quiero mucho, por favor. Y dile que le mando un beso enorme, por favor. Dile que voy a regresar a verla. Yo le digo. ¿Me esperas aquí, ok? Sí. No te muevas. Sí, sí. No, pero espérate, espérate. De verdad, gracias. De nada, tu cita. No, Teo. Es que no lo puedo creer, creo que es de hojar. Ahora sí me va a escuchar. Es que sí, es de forma, o sea, qué horror. José, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que no volvieras a ver a mi mamá. A ver, Teo, suéltame, por favor, ¿sí? Suéltame. No, no, no te voy a acercar. A ver, Teo, me estás lastimando. Bueno, no me importa. Bueno, me estás lastimando, suéltame. No me importa, no me importa, ¿qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? Suéltame. Te voy a acercar, sí, suéltala. ¿Tú qué te metes, andrajoso? ¿Cómo me dijiste? Andrajoso. Vamos, hija. Ayúdame, ayúdame. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy bien. Te ayudo. A ver, te ayudo. Ayúdame, te lastimó. Estaba bien fuerte y bien, pa. ¿Sí? Perdón. No, no. Perdón, pero te ayudo. No, suéltame. Oye, en serio no te enojaste porque, pues, le pegué al imbécil esa cara de pájaro loco. No, no, de hecho estuviste súper bien. Es algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. Ah. Oye, es que hay algo que yo también... había querido hacer desde hace mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? Mi mundo solo gira por ti. ¿Cómo calmar esta profunda obsesión? ¿Cómo le explico a mí? ¿Cuántas veces te tengo que decir que si vas a juntar a alguien necesitas pedir permiso? ¿Perdón? Perdón. De verdad, híjole. Perdóname. Perdón. Bueno, digo, tampoco se la agarra en contra de ella. Aparte, yo ya me iba. Eh, bueno, nos vemos, flaca. Ok. Bye. Con su permiso. Te felicito, Luján. ¿Por qué? Pues porque... No sé, yo... Digo, siempre pensé que cabrías con alguien de tu nivel, ¿no? ¿Cuántas veces te lo dije, no? Que lo tuyo, lo tuyo, pues es estar con gente en la calle, ¿no? Estar ahí revolcándote en el lodo y lo lograste. Muchas felicidades. No, 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 no es cierto. ¿Te cae, te cae que el mono le pegó a Teo? No, espérate. Le pegó en su cara de nenita, bebé. La de Melonita. No, pero le pegó un cuamazo. No, 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 hermoso. Se lo comió hermoso. Oye, bueno, ¿qué pasa? ¿Hoy fue el día de la lucha libre o qué? Pues primero el mono le pega al Melonita. Luego, esta me la parece la niña de Laro. No, pero te agarra con la hermana. Y luego, lo único que faltaría para que mi idea sea realmente excelente es encontrarme a Diego y romperle la cara hasta que se muera. No, no, Roberta. Ya olvídate de ese güeros de celebrado estúpido. Aprovecha que estás bien con niña aquí. Aprovecha eso y olvídate de Diego, ya. Neta. No sé, sé quién lo dice. No me digas que tú no estás ahí pensando en Teo. Tienes hasta una foto bajo tu almohada. ¿Eh? No. 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 No, ¿entonces? De hecho, estoy pensando en qué ropa se puede poner este Luciano para la entrevista que tiene el lunes en las industrias Arelex. Una ropa chía. Pero no sé, en eso estoy pensando. No entero, chiquita, bebé. No, no, no. Ven, ven conmigo. A ver, a ver, a ver, rey, rey. ¿Sabes cómo no es? Sí sabes, sí sabes que esto es un cuarto de chavas, ¿no? Ajá. Entonces, círculale, papá. Círculale. Mi amor, espérame aquí tantito, ¿no? No me voy a tardar. Voy por mi abrigo y así. Ya sabes que no se ha cortado la fleve, ¿no? Sí, sí, rey, mi amor. Véjate, muy lejos de aquí. Muy lejos. Oye, José, y dile a tu noviecito que la próxima vez que me pongo un dedo encima le voy a tirar todos los dientes. Así es que no se meta conmigo, ¿ok? Está ahí de aquí, ¿cómo? Uy, 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 uy. Como sangre o algo. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Bueno, vámonos, mi amor. Vámonos. ¿Qué les pasa? Ay, son unas plebillas, mi amor, déjalo. Dile que se las va a tener que llevar en una bolsita, ¿eh? ¿Qué? ¿Sin pesitos? ¿Sin pesitos? A ver, sí, sí, sí. Ah, pues bien. ¿Qué te pasa? ¿Pensas lo mismo que yo, verdad? ¿En qué pensaste? En la ropa de Teo. ¡Yo también! ¡Ya ven, Lupe! No, yo tengo una telepatía. ¡Lupita! ¿Qué te pasa, Lupe? Lupe, ¿qué pasó? No, 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 no. Ya, Lupe, no quiero nada. Mira, aquí te estoy esperando, güey. No me alegro que me esté esperando el emperador de Roma, ¿ok? Que te ves mal, Lupe, ¿qué pasó? No, no me pasa nada, en serio. ¿Pero cómo que no te pasa nada, Lupita? Si te estamos viendo. Lupe, ¿qué te pasa? No, ya, déjeme, por favor, déjeme, ya. Lupe, ¿confía en nosotras? ¿Qué pasó? ¡Gracias!